Les presentamos un nuevo lanzamiento de belleza desde Peatonal Junín. Esta semana tenemos la novedad, el lanzamiento de la línea Lifactip 10, Serum, ojos y pestañas. Suena lindo eso, por lo menos los resultados. Sí, es para devolverle la luminosidad a los ojos y fortalecer las pestañas. Tiene un componente que se llama Rampnosa, que después de 10 años de descubrimiento, de investigaciones vichí, descubrió la Rampnosa, que es lo que ayuda, digamos, es un activo de origen vegetal que va directamente a la dermis de la piel. Me decías fuera de cámara que lo novedoso es la aplicación, además. La aplicación lo que tiene de novedoso es que te ayuda a fortalecer las pestañas. O sea, se aplica en cuatro pasos. Primero, se aplica una gotita en los dedos. De ahí se lo aplica directamente a los ojos, arriba y abajo, en todo el borde, digamos, alrededor de todos los ojitos. Luego hay que difumar, difumular, haciendo como un efecto del medio hacia los acostados. Y después, como último paso, se aplica directamente, se levanta las pestañas de arriba hacia abajo para que eso haga que fortalezca las pestañas. ¿En qué momento se ven los resultados? Se ven los resultados a los 10 minutos de haberlo aplicado al producto. Por eso se llama ser un 10, actúa en 10 minutos el producto. Y aparte de la Rampnosa, que es el componente principal, lo que tiene es ceramidas, que la ceramida, lo que fortalece las pestañas, es el primer producto para ojos y pestañas. Hay que venir a probarla, entonces. Hay que venir a probarla. Invitamos a todos los clientes que pasen por el salón. Tenemos probador, tenemos muestras. O sea, que el cliente que venga, pida las muestras, se va a llevar su muestra.